Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de BattleHCF van a tener la IP de Premium, como no, Premium en la descripción y bueno gente, después de muchísimo tiempo volvió a vivir en una faltra van a ver más adelante como es que la dice gente así que no se olviden de dejar su like, vamos a pedir una metita de 135 likes para este video y no se olviden de entrar a BattleHCF, de utilizar el comando redeem y votarme a mi acá que de verdad me ayuda muchísimo y si sos nuevo hermano me ayuda muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 15.000 subs que tengo que de verdad me hace muchísima ilusión y bueno gente, sin nada más que decir, los dejo con la intro ¡Adiós! Bueno gente, después de tanto tiempo como pueden ver a la derecha volvimos a BattleHCF así que lo primero que voy a hacer es poner F, create, crote discalculo que no va a estar disponible, vamos a poner el 3, perfecto, F, ideal ok, tenemos todas esas cosas, vamos a agarrar acá ok, tengo un butcher de mil pesos, a lo mejor me puede servir gente ponemos F, ideal, tengo todas estas keys, creo que se pueden abrir ok, sí, se abre con click derecho, así que perfecto voy a guardar todas estas cosas en mi ender chest y voy a utilizar el comando GKID como siempre para agarrar el archer no sé si ustedes me recomiendan que a partir de ahora empiece a agarrar el rogue la verdad que yo calculo que el archer va más rápido o sea, por el speed 4, pero bueno, la verdad no sabría decirle gente y bueno, el día de hoy tengo muchas ganas de vivir en una faltra por lo que me voy a conseguir un buen climb espero que me pueda conseguir un buen climb ya que me conecté un poco tarde no estuve disponible para jugar el SOC como pudieron ver, no pude hacer el stream gente así que acuérdense que todos los viernes hago stream de BattleHCF todo lo que se quieran pasar siempre invito a mis suscriptores aunque siempre me terminan dejando radiables pero yo estaría muy agradecido de que se pasen amigos si quieren jugar un rato conmigo los días viernes invito a todos los suscriptores como dije previamente y bueno, ahora cuando llegue a un lugarcito para climbiar los traigo de vuelta cuando esté por hacerlo ok gente, creo que acá encontré un lugar no es muy espacioso como pueden ver pero bueno, está en una zona bastante buena creo que acá el radio es de 1 eso espero porque si no, rip todavía es Miguel así que bueno, vamos a poner climbiar ahí perfecto, pude climbiar lo primero que vamos a hacer es el comando barrita falta gente, no voy a tener que estar construyendo vamos a hacerlo de... no, ok, vamos a hacerlo de... de mesa de crafteo, vamos a poner por acá perfecto, no me quiero salir de mi climb vamos a poner fmap para que se salga eso y vamos a ver hasta dónde la puedo hacer amigo tuqui por acá, perfecto ok, la puedo hacer todo, estaría bastante... voy a dejar igual 4 bloquecitos por acá para que me pueda hacer una mini base por ahí vamos a poner ahí, perfecto ya empezamos a hacer básicamente la fall trap me salí de mi climb amigo, no lo puedo creer soy un tarado, a ver si perleo ok, perfecto me sacó el pp timer amigo espero que este no se dé cuenta o que no me quiera matar amigo por suerte tengo el full lacher así que bueno, voy a estar dando vueltas por acá hasta que se empiece a crear lo que sería mi base mi fall trap y lo traigo de vuelta cuando arranque digamos ok gente, acá le pasó lo que yo esperaba que iba a pasar que me iba a venir a pegar uno así que no sé si están ppando entre ellos también yo los voy a cagar a flechazo a los dos amigo no me importa nada pero más a este que es el que me está haciendo focus tuqui no es que estoy haciendo team lo quiero dejar claro en este preciso momento por si el otro chaval está viendo el video yo lo estoy flechando a los dos amigo yo sigo tranquilo flechando no tengo problema ok, ahora si se picó el asunto miren como me están chiseando entre dos ok, tiene percoldon pero no le voy a poder tirar esa trampa ni loco amigo tampoco puse sell home gente lastimosamente me vino a pegar otro más chavales no lo puedo creer boludo literalmente ok, no sé que me quiso tirar ahí pero bueno, yo voy a correr para mi base y seguir haciéndola boludo que yo estaba bastante tranquilo literalmente pobrecito lo estoy cagando flechazo así que yo me vuelvo para mi ranchito por acá me tiro el speed 4 tranquilamente voy a ver si lo encuentro primero y principal y bueno, los traigo de vuelta chavales cuando esté mi base ok gente después de 10 años por fin tengo la faltra para mí literalmente tuve que pedirle a un staff que me la haga porque no se podía amigo literalmente se había bugueado el comandito por lo que me voy a tirar el g-kit miner por acá perfecto rápidamente para agarrar lo que serían las herramientas estas y poder picar para acá lo que sería mi nueva base lastimosamente creo que voy a cambiar lo que serían las mesas de crafteo por tolvas para así poder agarrar el loot amigo así que vamos a ver hasta donde puedo picar ok esto ya es willenas por lo que acá sería mi climb tuqui yo tendría que romper todo esto por acá perfecto ok hasta acá básicamente no va a ser una base muy espaciosa que digamos es hasta donde termina la fall trap amigo me hicieron la fall trap en wilderness amigo no lo puedo creer literalmente voy a tener que llamar al staff amigo que me hizo una pared en wilderness voy a ver si me hizo todas las paredes en wilderness o solamente esa no ok esta está bien ok me hizo dos paredes en wilderness así que le voy a tener que avisar que rellene así que bueno los traigo de vuelta en dos segundos ok gente básicamente como pueden ver ya tengo toda mi trampa ahí me arreglaron la trampa los administradores que la habían hecho mal pero literalmente justo cuando yo me quise hacer el comando fall trap se rompió así que por acá vamos a tirar nuestro reclame por primera vez puedo abrir los hydro tranquilamente ya veo que estoy full skin esperen un segundito me voy a cambiar gente voy a dejar todas mis keys rápidamente por acá voy a utilizar lo que sería el comando head kit y me voy a tirar el rel le hace que este es el más op de todos si no me equivoco voy a dejar los partner items que por ahora no los voy a utilizar al igual que la mayoría de las pociones me voy a dejar solamente estas no les digo yo miren ya se cayó uno por ahí vamos a agarrar todo perfecto no sé qué pasó con el que vino se fue pero bueno tenemos bastantes partner items que nos da de esto tenemos 60 vidas god noceti que no tenía y algunas crismas armor que son prote 2 pero bueno nos vienen de 10 ok nos tocó unas charnes 3 pero yo un suscriptor me había regalado una por lo que estamos chill acá tengo las winter cake que están así dan prote 3 miren me tocó un rango amigo me tocó un master rank gg gente así que vamos a seguir abriendo por acá amigo ok me tocó otro rango amigo me tocó un king rank ah no no estoy pero opé mal literalmente lo que me está pasando me tocaron dos rango amigo y ok me tocaron botas y caco prote 3 por lo que estamos bastante contentos por eso me hubiese gustado una full prote 3 también pero bueno no se nos dio la suerte también bastantes partner item por acá muchas charnes 3 por lo que vamos a estar bastante bien de eso bastantes nocetis y algunas que otras manzanitas los rangos me los voy a guardar en el ender chest amigo no vaya a ser que quede ray y vamos a abrir present cake por acá rápidamente para tener todos los partners de item completísimos gente y esperar que vengan los chavitos a pepearme así que bueno ahora me voy a equipar del todo bien y voy a esperar que me vengan a campear y los traigo de vuelta ok gente acá tengo al primer suscriptor que me vino a campear se llama mario hermano si estás viendo esto te mando un saludo estás mirando un poquito la pared así que te vamos a pegar para que reaccione gente no reacciona ok gente yo me voy a comer una manzanita por acá parece que mario ya se avivó ok si si mario empezó a pepear empezó a pegar ah pero no se sabe potear pobre mario ok lo voy a terminar matando bastante fácil hermano mario si estás viendo esto amigo me da lástima matarlo así de fácil pero bueno así será el hcf esperemos que a ver que tenga de quito ok se poteó pero bueno se terminó muriendo me di cuenta pobre mario hermano si estás viendo esto te mando un saludo muy grande vamos a ver por acá que tenía al parecer ok todavía me da 9 kills la verdad bastante crack amigo tenía mi hijo de kit así que bueno pobre mario terminó ripeando me vienen de 10 sus posiciones y todas sus cosas así que hermanito si estás viendo esto te mando un saludo muy grande lo dije como 10 veces pero bueno gente si fucking shit ok gente acá vino un suscriptor que se llama mateo que te mando un saludo hermano y vino con su amigo así que no sé si me van a querer hacer 2 vs 1 o 1 vs 1 la verdad voy a ver si hago pasar a uno solo por acá a ver quién se mete amigo ok me pusieron un coso antitrap por lo que ok son 3 amigo no no la voy a pasar pero pésimo pésimo ok perfecto me esfrisearon me esfrisearon yo tengo que venir por acá rápidamente a ver si puedo encerrar a uno solo ok me van a sacar el casquito y la voy a pasar tan mal ok y se pasaron a uno solo no justito miren ustedes ahora me sacaron el casco mío me voy a comer una noceti no no voy a poder 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 por favor que vuelva mi casco ok ya volvió ya volvió ok perlé para acá adentro ok tienen no justito me pegaron el antivown amigo no lo puedo creer estoy pasando un poquito mal no lo que sigue amigo tengo que intentar separarlos amigo tengo que intentar separarlos por acá ok ya puedo interactuar con bloques ahora mismo perfecto a ver si puedo venir por acá amigo estoy muerto saben que me morí me voy a morir en 3 vs 1 amigo no lo puedo creer no lo puedo creer me pegaron antitrap de nuevo ok ya tengo pocas pociones amigo no lo puedo creer bueno ya está me la voy a jugar a la muerte voy a agarrar y le voy a hacer focus aún